y si la voy a demandar, si la voy a demandar y la va a demandar mi esposa y la va a demandar Shari Arturo Peniche ya tomó su decisión y esta es definitiva después de haber difamado a su familia Arturo Peniche está preparando una demanda que la revista TV Notas agarre a todos los abogados posibles porque se vienen todos en su contra no una, no dos, tres demandas se le vienen a la orden ante toda esta gran polémica que se desató gracias a que la revista TV Notas sacó una publicación que decía que Shari Cid era la culpable de que Arturo Peniche y Gaby Ortiz se estuvieran separando todos y cada uno de los implicados han salido a desmentir este gran rumor Arturo regresó a darle una entrevista exclusiva a Mara Patricia Castañeda y notablemente molesto él afirmó que sí tomará medidas legales mencionando aquí la gran cuestión es que supuestamente la revista TV Notas no inventó esta noticia ya que ahí mismo dicen que es una entrevista a una fuente muy cercana a Arturo Peniche y a la familia esta disque fuente cercana asegura que se dio cuenta de lo que pasó entre Arturo y Charis o que mínimo se había enterado de esto por otra persona como un teléfono descompuesto tal cual pero a pesar de lo dicho por la revista Arturo simple y sencillamente se fue en contra del reportero que escribió la nota diciéndole lo siguiente bueno ese señor Joel Rodríguez tiene muy pocos pantalones por hacer esto tan doloso por meter a mi consuegra que es Charis que amo con toda mi alma porque es la madre de la esposa de mi hijo y aparte fue mi amiga antes que ser mi consuegra no tenían por qué haberla metido a ella ok tranquilo aquí la cosa empezó también porque Arturo Peniche después de la primera entrevista con Mara Patricia Castañeda en la cual mencionaba que él y su esposa Gaby se estaban separando él no quiso darle una entrevista exclusiva a la revista TV Notas supuestamente la revista no se quiso quedar sin reportaje y de alguna forma u otra se les ocurrió se les prendió el foco e inventaron lo de Charis Sid entonces aquí hay dos versiones la primera versión dice que alguien muy cercano a la familia sí vio el coqueteo entre Charis y Arturo cosa que al parecer enceló demasiado a Gaby y cuando ella le reclamó a Arturo él decidió separarse de ella la segunda versión dice que inventaron todo simple y sencillamente por desquite de la revista sean peras o sean manzanas o sean piñas Arturo Peniche dice que él es un hombre íntegro y asegura que aunque le busquen abajo de las piedras a él no le encontrarán nada de este tipo de escándalos y es que lo que realmente le dio como piedra en el zapato es que pusieran a Charis Sid, su consuegra, como una cualquiera mientras que a Gaby, su esposa, su todavía esposa ya que él dijo que no se va a divorciar solamente se estaban separando a ella la pusieron como un ignorante, como una tonta ahora lo único que falta esperar es que Arturo Peniche a través de sus redes sociales nos confirme el momento en el cual él ya realizó la demanda ya que por su parte Charis Sid habló al respecto y confirmó lo dicho por Arturo Peniche mencionando a través de un video y voy a llegar hasta las últimas consecuencias contra esa revista ¿tú qué opinas de todo esto? ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión esto fue Famosos de Cerca dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿tú crees que en verdad Arturo Peniche sí vaya a demandar a la revista? ¿o solo lo está diciendo porque realmente se encuentra molesto? y tal vez ya que piense bien las cosas probablemente únicamente les pida una disculpa pública ¿crees que sí vayan a demandar estas tres personas a la revista? no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook te recuerdo que estamos subiendo contenido todos los días así que prepárate para mucho más ya por fin es viernes espero que tengas un excelente y bien chulo fin de semana cuídate mucho por favor nos vemos muy pronto bye